y aquí andamos la pesca Aquí andamos amigos en la playa de las gatas pescamos un rato, ya más de pesca aquí andamos aquí andamos aquí andamos con mi con el compa Javi, aquí andamos pescando un rato más vamos a ver que sale, hay unas buenas capturas salgan y andamos en Playa Las Gatas, Ixtapas y Guatanejo vamos a seguir tirando a ver que sale hay unos buenos targos, unos buenos ojones vamos a intentarlo amigos, quédense en el final y vamos a tirar saludo traemos amigos traemos algo aquí es un un sapo amigos me reo un sapo no van a creer es un sapo miren como acabo de salir aquí un buen un buen un sapo está la ola con todo amigos está el sapito vamos a liberarlo está un poco alto el mar está subiendo la marea en el mar vamos a pasar a liberar este sapo vamos a ver miren amigos como se pone de esponjado su defensa hay que tener mucho cuidado con esas espinas porque está cañón estos sapitos estos sapitos tremendos tienen bien atorados amigos tienen bien atorados este sapo ahí está ahí está vamos a liberarlo para que siga viviendo miren amigos un sapo mira me lo robé un sapo no me lo robé venía robado ahí está mira parece pelota amigos tuvimos otro ataque más un muy buen ataque ahí la verdad no se alcanzó a no se alcanzó a agarrar pero un muy buen ataque tuvimos ahí vamos a seguir tirándole vamos a ir en ver Gracias. Gracias. Bueno amigos, al parecer traemos algo, está encuevado ahí. Vamos a esperar que salga. Se nos encuevo aquí. Está encuevado. Vamos a esperar. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí salió, ahí salió. Se volvió a encuevar. Se volvió a encuevar. Ahí está, ahí salió, ahí salió. Ahí salió, ahí salió. Ahí salió. Ahí salió. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué es? ¿Qué es? Viene rozando la piedra. Se volvió a encuevar aquí. Al parecer es un tigrillo. Un parguito tigre. Se nos encuevo ahí. Vamos a esperar que salga. Creo que ya se soltó amigos. Se soltó, se soltó. Ahí veo la rapala. Y creo que sí se soltó. Bueno amigos, ni modo, se soltó. Parecía que era un tigrillo. Este, está aquí la rapalita. Ahí está amigos. Los modos. Los modos. Se nos soltó la captura. Miren. Vamos a seguir tirando a ver qué sale. Vamos a seguir intentándole. Ya me había tirado. Ese rato. Yo siento que fue otro igual. Porque igual se me pegó de la orilla y se me despegó. Yo siento que la mejor también pudo ser que sí. Está como unos 600, 700. Estamos amigos. Estamos tirando con una rapalita. Una, una Ford. Marca de F. York. Estamos aquí este. Tirando a ver qué. Qué pasa. Vamos a seguir tirando, tirando. ¡Eh! Entonces. Vamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ahí tienen que salir ahí deben de andar más es un pergo es un pergo si wey un pergo a huevo tenía que salir ya ahí está un pargazo un buen parguito ya como yo siento que suquilito ya ya un buen mira yo siento suquilito ya amigos un buen parguito ya como de aquí chulada ahí estamos ahí estamos vamos a seguir tirando vamos a seguir tirando chulada de pargo ahí está mira wey está chingón ahí estamos vamos a seguir tirando amigos salió este bonito pargo raicero raicero ahí está hijo de eso está encuevado tenemos algo pero está encuevado pero está encuevado se encuevó se encuevó se encuevó se encuevó wey con todo el jig no sé no sé si si está ahí o ya se salga soltado no ahí está ahí está ya se movió a ver si sale ahorita se está meneando se está meneando todavía no sale de la cueva ahí viene ahí viene ahí viene si es una cabrillita está chiquita ve es un tigrillo es un tigrillo un tigrillo wey ahí está un tigrillo más ahí estamos ahí estamos vamos a liberarlo ahí está un tigrillo un pargo tigre le llaman o tigrillo este se reventó este es un tigrillo o pargo tigre le llaman está chido vamos ¿lo quiero tirar o qué? te lo voy a llevar ¿lo quieres? voy este un caldazo buenísimo la neta yo me los he comido un caldazo que sale carne la carne blanca blanca está buenísimo sileteado sileteado también también chulada patrón así es pues aquí está bien atorado no quiere salir un huevo otra vez se volvió a encuevar ahí está ahí está ahí está ahí está hijo de otra vez se encuevó uno más uno más se ha encuevado yo creo ahí se menea se menea se está meneando pero no sale se lo cruza tira 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 no sale no sale agua ahí está ahí está ya salió ahí está ahí viene ahí viene ahí viene a su madre se siente pesado ahí viene ya salió una cabrilla una cabrilla se viene a encuevar acá es humero este está bueno humero más humero una cabrilla una cabrilla humero más humero ahí está amigos uno más estaba bien encuevado vamos a sacarle el señuelo vamos a seguir tirando otros tiros ya nos vamos a ver que sale más amigos quédense ahí estamos ahí un saludo un saludo un saludo Gracias.